Reto en casa. Consigue realizar 10.000 pasos al aire libre dando un paseo o en tu casa en una cinta. ¿Te atreves con este reto? Recuerda, el objetivo es realizar 10.000 pasos. Los puedes medir con un app en tu móvil o una pulsera de tibia. 3, 2, 1, ¡vamos! ¿Lo has superado? Sube los pasos conseguidos en una foto en la que aparezcas, en una publicación de tu Facebook con el arroba y el nombre del Facebook de tu centro de referencia.